Verón estaba con él, allí estaba devolviendo Vivas Hubo infracción sobre Ortega Bueno, allí está Vivas para Roberto Carlos ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Alma, chico! ¡No es para tanto! Se sorprende Roberto Carlos Saniti estaba con él, Ronaldo, marca Vivas Lo falta de Vivas A la portería brasileña, el encuentro que no tiene Y un segundo de respiro, corre Roberto Carlos Un balón hacia la grande izquierda esta vez para Marciniño Para Iba, no fue el jugador del Real Madrid sino el de Hertha de Berlín Y ahora se ha indicado la falta de Schneider con tarjeta amarilla Atención a esta jugada, va a controlar Rivaldo Está en el lateral de ese área que ha sido finalmente despejado La jugada por Vivas, entró con todo Rivaldo Saltan chispas, Javier, en este encuentro Está muy caliente, está muy caliente Imaginada por los nervios que tiene la selección local De sacar adelante el partido Y bueno, y Brasil